Está lejos como paja Mira, antes que Papo cante esta canción yo le trajo una sorpresa Yo quiero que le den un fuerte aplauso a una bella joven que está aquí con nosotros Ella se llama Alfa Berrios Ella es la ida del director de esta orquesta Ray Mundi Berrios y ella va a hacer la flauta Escúchenla Papo Sánchez Qué cosa, verdad, la juventud Mi hija también es pianista y de verdad que estar en la música es una bendición Y nosotros cuando mi hija me preguntó, papi, yo quiero ser eso ¿Y quién lo va a evitar? Si a mí nadie me pudo detener Nosotros estamos para para estar pendiente para apoyarlos y que Dios se encargue de los demás Voy a hacer un tema que gracias a ustedes dejé las sopas Campbell y gracias a ustedes tengo una familia que amo y gracias a este tema y ustedes lo hicieron su favorito y lo van a cantar conmigo porque ahí es un día del 63 estoy cogiendo el Seguro Social y se me olvidan las canciones está re bien eso se va a reflejar en el cheque ahí hay un 20 más ahí hay un 20 más eso se va a reflejar en el cheque hay una ventana de San Tomé vamos a ver con ustedes conmigo uno sé que no nos acesan la vida tengo Y el mundo está lleno de maldad 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 Hey! Y el mundo está lleno de maldad 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 Y el mundo está lleno de maldad